Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Hoy en Caballos y Opinión vamos a tratar el tema de biomecánica en el caballo. Es un tema fundamental en lo que es el manejo del caballo deportivo. Entender esto es entender un buen porcentaje de lo que es el manejo del caballo deportivo. Así que bueno, hoy con nosotros está María Cristina de la Serra, que de esto sabe bastante. Y con ella vamos a compartir este tema. Bueno, Cris, adelante. Bueno, sí, es muy importante el tema de la biomecánica. Y yo me dediqué muchos años, soy amazonas de prueba completa, entrenadora de caballos de carrera. Y bueno, me recibí allá en el hipódromo, para de armas. La actividad actual es que soy asesora en un rendimiento deportivo de disciplinas hípicas. Para salto, carrera y equinoterapia. Y mis contactos están aquí, para cualquiera que me quiera hacer alguna pregunta o mandarme un mail, lo puede hacer. Entonces, ya te diría que empecemos con la primera definición. Muy bien, definiciones. Por ejemplo, mejor así, definiciones. Elementos principales de la biomecánica, etapas de la biomecánica en el caballo y las conclusiones. Esta va a ser toda la chava. Bueno, sabemos que el caballo, que la etimología de la palabra caballo, se remonta al sánscrito, lengua sagrada de los brahmanes. Y esa palabra se refiere a la idea de lo que se mueve rápidamente, como el viento, como la flecha. Esto nos da una idea más sobre el caballo de carrera. Ahora, vamos a tener en cuenta, por supuesto, la anatomía, porque es fundamental. Este concepto usaremos en todo aquello que nos permita comprender la dinámica del movimiento y que lleva al caballo a moverse con libertad y sin poner tensión innecesaria sobre, pasamos a una lámina, sobre la columna vertebral. Perdón, Mario, ¿podés apretar el botón azul? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? El sistema óseo. Tenemos la columna vertebral, el cuello y la cabeza, la cintura escapulada con los miembros anteriores y la cintura pélvica y los miembros posteriores. Ahora pasamos a otra lámina, que es sobre ligamentos y tendones. Bueno, acá vemos claramente los tendones más importantes, que son el ligamento nucal y el supraespinoso. El ligamento nucal está detrás del occipital hasta las primeras torácicas y después el supraespinoso, de la segunda, más o menos tercera, tercera torácica hasta las coxígis. Y los tendones, que son los que llevan a cabo los movimientos también y más que nada, le sostén de las articulaciones y estabilizar los huesos. Por eso es muy importante los ligamentos, perdón, los tendones. Ahora pasamos a la siguiente, que es los músculos y las fascias. Tenemos acá que los músculos llevan a cabo los movimientos de cada articulación. Los movimientos son a veces de extensión y flexión. Entonces estos son los superficiales, existen los músculos superficiales y los profundos. Bueno, vamos a pasar a otra lámina donde vamos a ver las articulaciones. Acá vemos las cuatro más importantes, que son las articulaciones de mandato. Es la cadera, la importantísima, la cruz, la nuca y la articulación temporomandibular. Estas son fundamentales porque también hay otras, como ven, hay otras articulaciones. Pero si tenemos muchas articulaciones y están bien flexionadas, nos van a dar un caballo elástico y relajado. Bueno, ahora sí volvemos, regresamos a la biomecánica. Entonces, podríamos hacer dos, dos, definir dos preguntas. Sí, dos preguntas. ¿Cómo la definimos? La biomecánica ha sido definida de muchas maneras. Hay tres posturas. Entonces, tenemos como las bases mecánicas de la biología, la actividad muscular y el estudio de los principios y relaciones implicadas. La otra es la aplicación de las leyes mecánicas a las estructuras vivas, especialmente al aparato locomotor. Y la tercera es la ciencia, que examina las fuerzas internas que actúan sobre el cuerpo y el efecto que ellas producen. Podríamos resumirlo de la siguiente manera, que es la disciplina que estudia los movimientos del cuerpo, sus aspectos fisiológicos y los mecanismos implicados en el movimiento. También podemos decir, la otra gran pregunta es, ¿para qué nos sirve la biomecánica? ¿Cuál es la función de la biomecánica? ¿Para qué nos sirve? Bueno, sabemos que los jinetes y entrenadores están continuamente enfrentados con problemas que se relacionan con las técnicas de entrenamiento, que se deben usar en cualquiera de las actividades en las cuales ellos practican. Todas las actividades, bueno, es esencial. Hay actualmente una tendencia por parte de los entrenadores y de los jinetes para adoptar casi incondicionalmente los métodos del caballo modelo. Lo vemos, entonces sabemos que ese caballo está andando bien, que han aplicado buenas técnicas y más que nada en lo relativo a su entrenamiento. Una de las preguntas que se debe resolver ante estos hechos es, ¿cómo determinar cuáles son los factores que determinan la técnica de entrenamiento del caballo modelo? ¿O cuáles son los factores limitantes que pueden ser copiados y o adaptados por otros? La respuesta está en la biomecánica, la cual sobre una base científica propone técnicas de entrenamiento. Entonces, decimos que la biomecánica deportiva en el caballo, aplicada al caballo, es la subdisciplina y nos vamos a concentrar en las actividades deportivas y la llamaremos biomecánica deportivas, que nos servirá para, principalmente, optimizar la salud, el rendimiento en dicha actividad y prolongar su vida útil. Con todo lo expresado, podemos concluir que la biomecánica del caballo es la anatomía en el movimiento, en movimiento. El caballo es un atleta. Bueno, pasamos entonces a los elementos, la diapositiva de los elementos principales de la biomecánica en el caballo. Acá tenemos el equilibrio, la asimetría, el alillo muscular y la propriocepción. El equilibrio es el estado o condición de un cuerpo que se presenta cuando las fuerzas que se le aplican están compensadas. Podemos citar algunos factores que incluyen mucho en el equilibrio, que son la fuerza, el tono muscular general, la reacción neuromuscular y el posicionamiento de la cabeza y el cuello. Entonces, es necesario mantener una postura equilibrada, lateral, lateral, de lado a lado, de izquierda a derecha. Y después, longitudinal, que podemos separar el anterior del posterior e independientemente de la actividad que se esté realizando. Bueno, vamos al centro de gravedad. Existen ejercicios, por supuesto, para determinarlos, para mejorar el equilibrio lateral como en longitudinal. El centro de gravedad, vamos a mirarlo, que ya la pasamos, estaba ahí. Decimos que el centro de gravedad es el punto teórico alrededor del cual se distribuye por igual la masa del caballo. Está situado en el centro del cuerpo, casi detrás del corazón, y en una línea a dos tercios por debajo de la cruz. Bueno, ahora sí pasamos a la otra lámina para analizar el paso, para ver cómo el caballo distribuye su centro de gravedad en esta lámina. Acá tenemos la base de sustentación, en la primera a la izquierda, el centro de gravedad cae más hacia el anterior que hacia el posterior. Luego el caballo levanta su mano y entonces se produce un triángulo donde también cae la base de sustentación, cae dentro de la base de sustentación. Entonces, ¿qué pasa? Se observa que el centro de gravedad se mueve para mantener su proyección o línea gravitatoria dentro de la base de esta sustentación. Bueno, pasamos la lámina, ya vemos clarito cómo es en el paso, y tenemos la biomecánica en el caballo dentro de las diferentes disciplinas. Entonces, vemos en el adiestramiento, por supuesto el centro de gravedad está detrás, bastante detrás. El adiestramiento que sigue, también la vemos desde arriba, también vemos que el centro de gravedad se desplaza hacia los posteriores. En el salto, casi está en la mitad, casi coincide con el centro de gravedad en la postura, digamos, estática. En casa, bueno, adelanta mucho más porque hay que ir a más velocidad y se necesita un centro de gravedad equilibrado hacia adelante. Lo mismo en el polo, que es más adelante todavía, el steeplechase, que es mucho más, y por supuesto la carrera. Ahí está como que al máximo. Pasamos a la siguiente lámina, que son de la número 4, y acá lo vemos en las diferentes disciplinas. Entonces, vemos siempre que está el centro de gravedad del jinete junto con la del caballo, y la línea de gravitación. En, por ejemplo, ahí la rayada, a la izquierda. Después, a la derecha, tenemos el caballo de salto, el jinete de salto, eso, que coinciden los dos centros de gravedad. Luego, en la carrera, que como dijimos, están coincidiendo, el jockey y el caballo, bastante adelante. En las cuestas, a la derecha, en las cuestas, que tenemos siempre que tirarnos un poquito a veces para atrás, coinciden también los centros de gravedad. Abajo, a la izquierda, el último, es un apoyo, ¿no?, en equitación. Vemos que coinciden los dos centros de gravedad. Lo mismo lateralmente, y después, a la derecha, la figura de los tambores, donde también ellos tienen que estar bien centrados. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a la asimetría, para que... Sí, vamos a pasar a la asimetría para... La asimetría, que está acá, se pone de manifiesto. Si observamos al caballo por su línea superior, longitudinal, vamos a ver que el caballo tiene diferencias tales como la inclinación de la cabeza y en su musculatura lateral izquierda o derecha, a veces también muy diferentes y a veces más notables, ¿no es cierto? Más que nada, vemos la cabeza hacia la izquierda y distintas posturas de la columna vertebral. Bueno, vamos a pasar a la próxima, que es de la misma asimetría. Acá vemos un caballo que está echado y vemos dos miembros anteriores que están puestos hacia adelante. Por si se tiene que levantar, él se levantaría con más facilidad a la izquierda, es más hábil. Y aparte, por el peso de la cabeza, que es bastante importante. Por lo tanto, vamos a pasar a la tercera lámina de la asimetría. En la cabeza, vemos que debemos ejercitar el cuello y extremidades delanteras para estabilizar la dirección, ya que su cabeza, nuca y cuello trabajan como un timón de un barco. El caballo trata de compensar siempre las asimetrías, buscando la rectitud y el equilibrio. Es decir, que el equilibrio es el resultado de esa rectitud. Mario, te voy a pedir si podemos ir al video del tono muscular. Si podés y si no, vamos viendo para regresar. La lámina de la biomecánica, volvemos para regresar. Y ahora sí, en el punto ocre de fuerza tono muscular, volvemos a ver una parte del equilibrio. ¿Vos te referís al anillo muscular, Cris? No, 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 no. Acá. Volvemos al equilibrio. Claro. En la fuerza tono muscular. Porque ese no lo queríamos ver. Entonces, vamos a ver cómo el caballo va tomando, se nota la fuerza, el tono muscular general, la reacción neuromuscular y el posicionamiento de la cabeza. Ahí vemos el esfuerzo y el tono muscular. ¿No es cierto? Y pasa, los tambores, se recibe y el posicionamiento de la cabeza y cuello. Bueno, ya de la asimetría ya habíamos hablado. Y entonces vamos al anillo muscular. ¿Querés pasarlo de nuevo? Intenté, pero no pude. Bueno, no pasa nada. Vamos al anillo muscular. El anillo muscular, sabemos que es un factor muy importante. La gente no lo tiene en cuenta. Porque existen caderas musculares diferentes en el cuerpo del caballo que trabajan juntas para originar el movimiento, creando un círculo o anillo. Acá lo vemos en una postura estática y toda la parte superior, cómo trabajan los ligamentos, los músculos torsales, luego los músculos ventrales que están también. Y sobre todo el posterior, donde están las patas del caballo, donde ahí en realidad la impulsión de la cadera baja y el caballo empieza casi sus movimientos. Bueno, pasamos a la segunda lámina de lo que es el anillo muscular y vamos viendo que al trote, perdón, acá está la lámina de la chica, la amazona, ¿no es cierto? que impulsa con su pierna el posterior. Después pasa de su pata posterior, pasa por arriba, por toda la columna y va hasta la cabeza y el cuello formando un puente también entre los dorsales y los abdominales para, ¿por qué? porque ahí es donde va a resistir el caballo el peso del jinete. Ese puente que se forma con los músculos dorsales y ventrales es un puente entre el posterior y el anterior y pasa a la cabeza y el cuello y se cierra en las manos del jinete y decimos entonces que llevamos las patas en las manos. Bueno, pasamos a otra lámina del anillo muscular por ejemplo con el trote, ¿no? Que acá lo vemos cómo se van enganchando los distintos los distintos músculos. Entonces, ya vimos que con la con la amazona y acá es demostrado que debemos ejercitar y reforzar los músculos ventrales y los dorsales pues es allí donde se sienta el jinete. Bueno, acá lo vemos claramente también en el trote. Y pasamos a otra lámina donde se va a ver el anillo muscular en el galope. Y acá esta lámina es cuando el caballo está galopando reunido. así que bueno, con esto ya nos da una buena noción de la importancia del anillo muscular porque después el caballo lo va a seguir usando toda su vida. Y vamos a pasar a la propriocepción. La propriocepción la palabra deriva de sus raíces propio que es nuestro que significa de uno mismo y excepción que es el conocimiento. Entonces tenemos la conciencia de lo propio y que es la capacidad de sentir la posición relativa como pasamos acá en el video de las partes corporales o contiguas. Entonces tenemos conciencia de la propia postura corporal con respecto al medio que los rodea. debemos considerar que es como un sexto sentido que tienen nuestros caballos y que debemos desarrollarlo para que fabrique respuestas realizando movimientos precisos como vemos ahí y ejecutarlos de una manera muy simple muy con exactitud. Bueno este creo que con esto es suficiente en cuanto a la primera charla después continuaremos otro día con lo que falta. Bueno ahí está mi dirección y yo me despido deseándoles buenas tardes siempre inconvenientes pero bueno hasta pronto y gracias Mario y gracias a todos. Gracias Cris estuvo muy interesante y aparte es muy importante así que bueno nada esto va a quedar grabado y lo van a poder ver como ustedes quieran así que bueno muchísimas gracias Cris fue muy interesante y esperamos la segunda parte gracias Cris como no hasta luego qué lío no este de